No, no, no Adiós me voy, me voy echando pa' Nueva York Me voy, me voy pa' volverme rico en los Nueva York Adiós me voy, me voy echando pa' Nueva York Me voy, me voy pa' volverme rico en los Nueva York Adiós me voy, por el hueco Me voy pa' Nueva York, por el hueco A volverme rico, por el hueco Por el resto, que sea un Ferrari Por el resto, que América de Cali Por el resto, allá yo me voy Adiós me voy, me voy echando pa' Nueva York Me voy, me voy pa' volverme rico en los Nueva York Allá yo tengo un socio mío que es de Manada Este es el man que me va a ayudar a hacer colores Por el resto, allá yo me voy Me voy pa' Nueva York Allá yo tengo un socio mío que es de Manada Yo quiero una viga Allá yo tengo un socio mío que es de la rubia Allá yo tengo un socio mío que es de Manada El arroz con pollo, la bandeja con pollo Ahora vamos a Rapita Magri La bandeja con pollo, la bandeja con pollo Con los tazis libres, con los tazis libres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!